Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen porque Raikkonen no niega los rumores del futuro del piloto monegasco Charles Leclerc en Ferrari y bueno, el contrato del piloto finlandés con Ferrari termina este año y bueno, el monegasco Charles Leclerc podría ser una buena opción bueno, recordemos que ya en días anteriores ya han habido rumores de que Richardo podría estar en Ferrari el próximo año pero ahora se ve otra opción más en Ferrari para el próximo año y esa es el monegasco Charles Leclerc bueno, recordemos que bueno, como dice aquí vamos a bajar un poco para saber más yo ya dije que una de las alternativas de Ferrari para el próximo año podría ser Daniel Richardo y bueno, pero ahora Richardo ahora se lo vincula con el equipo McLaren y bueno, y además recordemos que Kimi Raikkonen en las primeras cuatro carreras de esta temporada consiguió solamente tres podios y bueno y fueron un gran comienzo de año en Canadá pero bueno, o sea, y fue un gran comienzo de temporada para el finlandés pero solo pudo ser sexto en la reciente carrera en Canadá y bueno y ahora se rumorea que Kimi Raikkonen podría estar en los rallies el próximo año competición en la que ya estuvo en los años 2010 y 2011 después de su primera retirada de la Fórmula 1 en 2009 y además desde Ferrari tendrán que tomar una decisión de ampliar el contrato del piloto finlandés o mirar alternativas y además también dice acá que el monegasco Charles Leclerc bueno, está dentro de la escuela de piloto de Ferrari y este año está ocupando el segundo asiento del equipo Sauber recordemos que ha conseguido puntos en tres carreras y en cuatro de ellas ha terminado delante de su compañero el sueco Marcus Eriksson y bueno eso le quería contar y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao chao